Hoy quiero llevarte a un viaje fascinante por el mundo de los aceites sagrados que han marcado la historia y fortalecido espiritualidades a lo largo del tiempo. ¿Sabías que aceites como el nardo, la canela y el incienso no solo se utilizan para perfumar? Por ejemplo, el aceite de nardo usado por María Magdalena para ungir los pies de Jesús, nos conecta con uno de los primeros actos de aromaterapia documentados en la historia. Además, recuerda los regalos que los reyes magos llevaron al niño Jesús, incienso, mirra y oro. Cada uno de estos regalos tiene un significado profundo, representando al padre, al hijo y al rey respectivamente. Me he sumergido en estos relatos y he creado un curso online único, Aceites Sagrados, descubriendo el poder espiritual de los aceites esenciales en la Biblia, donde además crearás el aceite de la unción, que luego lo podrás usar para bendecir a tus seres queridos. Y si estás en Perú, te ofrecemos una variedad de aceites esenciales sagrados y espirituales, incluyendo el aceite de la unción y del Santo Rosario, para que comiences tu viaje aromático y espiritual. ¿Estás listo para explorar los secretos de los aceites sagrados y transformar tu conexión espiritual?